Ahí está Juan Corre Tiene animal en agresivo como ya Ufff Que no tiene Que no tiene? Suerte Ay compañero Tienes cama? No Hey que tal chicos como estan? Yo soy Ray, bienvenidos al canal, bienvenidos a ARK y estamos en otro rayedito mas con mi amigo Quique Hola Quique Hola, hola, hola Nos hemos montado aqui en otra pequeña basecita de defensa con unas torretitas pesadas Y estamos por rayear una basecita que esta en la cueva oscura Aquí mira Y tiene dragoncitos, tiene muchas cosas A ver Y porque hemos escogido esta basecita aqui que se mira un poco fácil no? De rayear según tu Estuve Si estuve Como saben yo soy el unico que aqui que busca base Estaba mirando con Medio lag Y digo Medio lag aqui No es normal Veo las puertas colosables Veo las puertas colosables Me miro con camera libre Y veo toda la base Y bueno Aún la se vea Así se El dragón compañero Que haya, esta no agresivo compañero Tenemos que hablar que esta no agresivo Este que va a estar Bueno bueno pues entonces ya estamos empezamos Nos montamos otra vez a la mercisita No tenemos muchas balas en ella Así que 148 nada mas Que hacemos? No se vea No hay mas balas Voy a ver si lo puedo sacar o que? Ok Ok Bueno pues empezamos no? Cuidado que hay torrete ese Mmm Este ca- Sabes como es el codigo de server Sabes? Ya estan pidiendo A ver Cuidado no no, que haces? Pues Oh ya no le voy a dar nada Se le quito lo agresivo compañero Ok Ok ya esta Vale Suerte Ok Ah la gente eh En el anterior video Cuando lo estabamos yendo Me ha encontrado Un grifo Muestre el grifo Ras Muestre Hemos encontrado un grifo Nuestro poder Y mira el nivel que tenemos Nuestro poderoso grifo 3071 Y como es mi mascota Rasbito se llama eh Rasbito Porque ella es lo que estamos no? Si si Su mascota Igual no lo va a durar tanto Ya que le vamos a decir a la ministra Que nos mate el grifo Si nos lo mata Mira Rasbito de aquí Le damos Ok De aquí Y estamos rayando esta base Porque los... Si miras eso de ahí A ver donde te boca te alejo Mira mira Esta base ha hecho un error Mira los... Como se llaman los generadores Están descubiertos Están descubiertos Eso es muy muy mala Así que vamos Tu me dices Le damos Vamos No pero dime si le pego compañero Salta aquí Ponte que tan lejos Y dime que tan lejos De aquí Dale De aquí le pego Dale pues Yo me fijo De aquí De aquí No 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 ¿Qué ha pasado? No drop He chiflado sin querer Agájate Ahí está No borras No borras No borras Destruye el generador Rápido He chiflado sin querer He chiflado sin querer Este pu... Nooo Mi... Mi grifo Ay... Dos y cuatro están ahí ¿Sabes? Espérate Recuperamos el cuerpo Hay que pagar las torretas Compañero rápido Dime cuánto le doy ¿Le están dando? ¿Le están dando? No, no le están dando A Rápido no le están dando ¿Será porque ya no tienen bala o qué? Que sí, que sí, que sí Dale, dale, dale Apague las torretas ¿Cómo he chiflado yo sin querer? Cállate No, no, ¿qué haces? A traerlo hacia aquí Llévatelo pues Vaya raz Raz Mi grifo, compañero Mi grifo Y claro Siempre es horrible El mejor, ¿no? Dime, fíjate si le hago daño No tiene balas Que sí tiene, compañero Pero están a corto de alcance, yo creo Que no, que no Que me acerque mucho Lo suficiente Como para que me ven No, no le doy Bien ¿Eres bien manco o qué? Al primer tiro Quíate, quíate A la cajita A la de arriba, compañero Dime si le doy Más de arriba, ¿no? Más abajo Pues no le doy Ahí está, compañero Ahí está Agarra tu C4, compañero Ahí le he roto Espera, hay uno más Hay base, eh Sí, sí, sí Esa es la debilidad de esta base, eh Por eso Es que tenemos que mirar, compañero Que otro le... Ahí está Más rotas Sí, sí No, hay una más Hay una más, no hay una más Es el fondo Está aquí de arriba Mira el catalejo, compañero Y dime si le subo o le bajo En un traje catalejo O tú tírale Yo te digo Ahí le distes Oye, Daddy Un poco más arriba Ahí le dices, ¿no? Sí, bro ¿Qué pasó, compañero? Tu grifo Es que no sé ¿Por qué le llamó sin querer? Lo siento, lo siento La pagamos, la pagamos, ¿no? Sí, la pagamos, compañero Le di el primer Sí, ya está apagada una Te digo que con una flecha de esta Tomás y le rompí otra Ok Es que con una flecha, compañero Agarra tu... Cosa de tu grifo, compañero No había nada, ¿no? ¿O ya lo habías puesto tú y yo? En tu grifo está todo Ok, perfecto Eh, 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 eh ¿Cuántos me hacen? Tres armaduras hacen, compañero Claro, uno Exacto ¿Vaya, dite? A la mierda Es que, compañero, es muy fácil de esta... Es que te dije A ver, el otro Un poquito más arriba, ¿no? Ahí va, ahí va El dragón, cuidado Ya El dragón defiere, le pego un frangazo Lo llevan para la base Pégale Sí, pégale Ahí viene, ahí viene ¡Corre! ¡Lol! ¡Corre, corre! Porque eres más velo que yo Ahí está Me cago ¿Qué tenía? No sé Ok, seguimos, ¿no? Avanzando poco a poquito Vamos a ver... Sí, poco a poco Déjame meterle la flecha A mí, que yo de un flechazo le doy Ok, está... Tengo 31 flechas Está otra apagada Espera, hay que picar esto Porque no me dejan pasar Picalo, tira la carne Déjame ver si los animales están agresivos Dale Ya se ven Ya no se ven Le pego de grifo Ahí viene Agresivo Ahí lo pague ya Y viene el dragón también ¡Corre! ¡Lol! ¿Es inmortal? Ok Chicos, cuando hagan base Cubran los generadores Porque así es muy fácil de radiar Bueno, yo estoy dentro aquí Ahí Si Si los tienen agresivos, compañero ¿Le doy a uno? Dale ¿Tienen agresivos? Ajá Corre Corre, compañero Tú nomás corre hacia la base Corre 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 ¡Muévete, bicho! Yuff Endurió una más Falta un animal más, eh, compañero Muévete, bicho ¿Sabes? Quítate, pues Quítate, pues Megalosauro Yo voy Sable Vente, compañero Súbete Esto vamos a hacer Vamos a ir con él No, aquí lo fijo yo Si hay otro agresivo, compañero Listo Quedó de vida, ¿verdad? Quedó de vida, ¿verdad? Quedó de vida, ¿verdad? Con él está en montura Generadora ya Un poquito más arriba Ahí vamos Ahí está Apagada aquella, apagada esta Más arriba Ahí Ahí está Viene Ok Enfrente no Aquí es la base Ok Sí, sí Enfrente aquí Ok, voy a abrir todo, eh Voy a abrir todo, eh Camarón Sí, sí, aquí es la base Ok Al abrir aquí Hay una torreta Justo a la izquierda A la derecha 12, 4 Abre con uno nomás 12, 4 es acá también Vente que tiene un Rex ahí Lo mato con esto, ¿no? No, corre no más No, corre no más A ver, corre con el grifo 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Viene? No sé, no lo logro ver muy bien No, 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 no No, no, no Allá hay un frinter, no sé qué ¿Qué tiene? ¿Desde aquí le podemos romper a él? A ver... Cuando se vaya esto Sí, sí, sí Oh, mira, tiene el generador Este ahí el generador Lo tiene también ahí descubierto 2 Oh, mira todos los peteros que hay ahí Si están en agresivos los peteros Estamos en la mierda Mira, mira, mira Espera Súbete Espera, espera, espera Hay que destruir esto LDI Queda uno Un poquito más arriba Ahí vamos LDI Listo Hay una base Acá hay todavía luz Hay luz todavía, ten cuidado Está otro generador allá compañero En la esquina ¿Lo ves? ¿Lo ves? Múvete No hay nada No hay nada Hay un generador allá El problema es el rex Si es un rex que sube conmigo Y lo llevan más tarde la torreta Dale Ok compañero Tiene La esfera tech Si tienen esfera tech Cuidado, cuidado Duras eh A ver yo si tengo Que mi estos ya están por romperse A ver Ok Tenemos un problema compañero ¿Te destruyes? No, estoy mirando El rex no es tan agresivo Oh, no lo tengo, tengo Hay un generador afuera El problema es el rex Si ataco Y que me matan Van a morir eh Pero me da igual Tú tienes más flechas ¿no? Se que fica tu vida Sí, yo tengo 17 Ah, yo apague una Pero la otra, la siguiente compañero Está adentro Está adentro Ok Revienta y corre O no Hay otro generador tech Espérame Hay otro generador Hay otro generador Perdón, te digo Iván ¿Sabes? Hay otro generador aquí Espérame Espérame chicos ¿Te van a dar ahí? ¿Cómo este bicho? ¿Vas a morir? ¿Has puesto cama? ¿A todo esto? No, tú no... No le he dado el rex Si no está en pasivo No, yo no he puesto cama Justo cuando disparé la flecha Él movió la cola, ¿sabes? Un poquito más arriba Un poquito más arriba Dime con el catalejo compañero Si te... Más arriba, más abajo Cuando veas que... Cuando veas que hay mil de daño Oye, porque no le diste ¿Mi molo? Un poquito... Mi molo lo veo No, no, ahí lo doy Ahí lo apague Jeje, te acabo de salvar la vida LOL Ok compañero, ahora tenemos que abrir el escudo tech No joda, esta es la base, en serio Mirad, mirad esta torreta Chicos, eh... Es... Bueno... Va a ser nuestro primero... Kiko, no mueres No mueras, ¿sabes por qué? No queremos morir en un raideo ¿Oíste el bicho? Espera Jeje, ¿oíste? ¿Cómo que? No, es muy fácil rayar esta, no Como que... ¿Dónde estás poniendo las... Las E4, compañero? Como que... Yo no... Ni puso, ¿quieres que coloque? No me deja Tiene un montón Oh, en el piso, en el piso Mira Vente por si... Se destruye un C4 No, no, otra vez Un C4 Espérate, el bug de la C4 Espérate Lo vistes a mí Sí, la... La defendí muy mal a la base Parece que tiene buen look O si tiene el T Bueno, eh... Bueno, pues cada quien hace su vasisita como quiera, compañero Pero este es un raideo muy facilito Ahí está Has apagado todo, ¿no? Yo... Sí, o falta un generador Este es el raideo, Kike Más fácil que hemos tenido ¿Entramos? Pues yo... Yo estamos adentro Oh, tienen pin Esta no es esta No tiene pin A ver... Vamos ahora a lutear, ¿no? Pues no tiene... No tiene nada Esta de acá La que tienen pin van a hacer la que tienen cosa, compañero Sí, pero en casa hay más Dos... Un daño de agua No, que yo te he hecho dos No, que yo te he hecho dos Sí, que daño de prueba Unta la bolsa ¿Qué hay? Oh, quita, quita A ver, ¿qué hay? Mmm... Techo y... Techo y puerta, compañero No hay nada, no hay gran cosa Oh, aquí hay otro Me llevo los techos Y me llevo... ¿Qué más? Cemento... Aquí C4 8 C4 No... No nos interesa nada de aquí, ¿no? No tengo más C4, compañero Tenemos que volver ¿Tú tienes? Sí, yo tengo... 8 Grifo había dejado los C4 yo Aquí hay 50 más Tengo 96 C4 Compártelo ¿Qué? ¿Qué? A ver... El tabú sabe aquí A ver, a todo ¡Oh! Baby Ponte en nuestro generador, ¿sabes? Mmm... Voy a poner el siguiente generador ¿Veis que se distorsione esto? Ya... Una aquí... Otra acá... Le queda... 500... Otra acá... Y otra acá... Ahí ya está, compañero Revisa la bolsita que he reventado muchas cajas fuertes Más balas... Más balas... Esta que tiene... Más balas... Balas y misiles... No, compañero... Tenemos también para ir al bot... Más misiles... Más balas... Agárrate de aquí, compañero... Esta caja... Que ya no me cabe... 6800 balas... Aquí más... Eh... Déjala en... Es que no trajimos animales para... Agua... Agua... No... 1700 misiles, compañero... No... Voy a dejar cosas en el grifo... ¿Dónde está el grifo? Qué... Carajo... Sí, en el grifo... ¿Raidó millonario otra vez, o qué? ¿En serio? Estamos teniendo suerte, eh... A ver... Y aquí más balas... Sí... Completo... No... Hay que traer más animales, compañero... No... No alcanza con... Con el... Esto del grifo... Espérate, ¿está tirándolo de aquí? Piel... Tengo que poner todo... Quita toda la piel... Quitala... Ok... Acabo de llenar el grifo, compañero... Está lleno... Yo también... ¿Qué? Escopetas, compañero... De 700 de daño... Pfff... Snipers... Snipers... Estás asustado, compañero... Que ni te imaginas... De repente miro... Dije... ¿Y este qué? ¿Es un grifo inagresivo? ¿Es un grifo...? Jajajaja... Jajaja... 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 Espera, espera... Mira... Mira... Mira lo mejor... Como viene la parte... De la otra parte... ¿Cuál parte? Ahí está Juan Corre Tiene animales en agresivo como ya Que no tiene Que no tiene Suerte Ay compañero ¿Tienes cama? No Bueno ya acabamos con el raideo Ahora haremos un pequeño Tupo en nuestra pequeña base Mira lo que conseguimos en el raideo Aquí lo estoy mostrando Perdón Uy Que ahora sí me muere Mátalo 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 Bueno empezamos con nuestro guardián Que es el único goleyn que sobrevivió entre reidó y bayer Ah El otro sobrevivió pero bueno se cayó de 2 metros y murió De 2 metros también Empecemos con Empecemos con dos puertas colosales después de colosales y seguirían esto que es defensista que hoy lo intentaron atacar también tenemos aquí dañado un poquito y luego de ahí esta primera hilera de defensa que sería esto de aquí y tendrán que romper para pasar por aquí y ya empezamos si hay torres hay dos torres de control que tienen dos torres de control ahí que les digo yo un montón de balas tienen que tanquear muchas si con todo lo que estamos consiguiendo en realidad no muestre la bala compañero mira ahí este esto para lo que no sepan ustedes dirán es la base no esto es aquí nomás hay un forja y nada más si hay forja va a fabricar un par de cosas eso no es tu primera necesita y donde hicimos para crear la C4 y todo no hay torreta apagada pero ahora con toda la bala que tenemos ahora de este reydeo la vamos a llenar todas a 1200 luego tenemos este torrion que aquí defiende tenemos esta hilera de torretas aquí toda la hilera de torreta esta está llena esta tiene todas las balas si ahi te digo bueno y bueno este generador que lo hemos conseguido en el ultimo reydeo tiene ahi un par de elementos hoy conseguimos mas asi que le vamos a quedar tenemos mas generadores por si nos rodean asi torreta tambien tenemos mas esto es lo que es tambien tenemos si tenemos un monton si planta torreta tenemos torreta por la pared y eso es lo que tenemos lo que tenemos pensado afuera agrandar entonces ahí ponemos torriones y toda la llenar no? si si por eso hoy nos intentaron rodear y pues nada no hicimos nada y no pudieron nos conectamos juntos en realidad pero bueno nos defendimos con el grifo todopoderoso que tenemos y se fuera ya esta y esta seria la base aqui se donde va a estar el loot esto seria la base principal que todas esas torretitas lucecita que tienen ahi tiene mas balas que la que tienen aca asi que para poder tanquear tienes que ir base por base tanquear esta tanquear esta esta luego tanquear esta de aqui que esta me imagino que es muy dificil mas parte la de arriba si 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 y mas todas las plantas mas todas las plantas mas parte tengo torretas por toda la pared mira tambien y ahora que tenemos mas balas tambien hay balas aqui arriba y luego aqui tenemos la entrada a nuestra basecita y ya esta y ya esta estamos no? 1200 balas en lugar y ya estaremos aqui tengo unas cuantas torretitas adentro pero ahora pongo mas tambien para que defienda un poquito mas unas cuantas plantas aqui para que siguen y no puedas ponerse cuatro muy rapido y nada y nada tenemos también aqui es el toda esta cajita fuerte es el look que tenemos no? que hemos conseguido y dragones huevos de dragón solo he conseguido estos de aqui no hemos tomeado los huevos de dragón pues somos bados somos infarmeos somos buenos para un aqui tenemos otro pequeño bulldog cuando se hace de noche lo encendemos y aqui es la zona donde operamos compañero aqui donde creamos los E4 si no hacemos las balas que voy a apagar esto que te encendido la deje creando balas y ya estoy poniendo 1200 balas bueno pues es todo no? este es nuestro centro de operaciones y ya nada mas no tenemos la mejor casa del mundo ni la mejor base del mundo pero bueno vamos poco a poquito radeando eh si eso lo decimos porque también ya muchos comentarios en el video han dicho que ya se donde vives y que no se que bueno pues aqui esta donde vivimos la coordenada ya te la sabes solo con mirar la el donde estamos ya te la sabes no se bueno chicos ahí quedo el video espero les haya gustado y espero les guste mi pequeña basecita que tenemos entre yo y Kike bueno pues ya quedo un saludito nos miramos en el proximo video bye 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 Kike yas